¡Suscríbete al canal! Me da pena lo que ha pasado Bastante pena He visto comentarios que la gente ha criticado Pero me da pena lo que ha pasado aquí Vamos, antes con el capítulo pasado Antes de verle esa cara a Draken Voy a explicar por qué Pero bueno El capítulo empieza sin opening Nos cuenta una escena del pasado de Emma En la cual, por ejemplo, es como la pequeñita Y la introducen la familia de Mikey Con su hermano Vemos que se presentan Y tal Hace su broma diciendo Le pega a su abuelo una hostia Luego le dice A Nichiro le dice No te enamora a mí, eh Pero bueno Quitando las coñas Después vemos que están ahí En el dojo, están mirando a Emma Que están en el dojo practicando Y bueno, Emma se queda sorprendida Mikey se acerca Y hacen bromas Mikey y su amigo Diciendo O soy maicho O sí que me amane Mikey Y el otro no sé qué En inglés también otro nombre Y descoconándose Pero bueno Después vemos en un momento Que está Tanto el hermano mayor de Mikey Como su abuelo Diciendo de que Se la ve normal Aunque Intenta para entrar Como que no pasa nada Pero bueno Le gustaría hacerla reír Todo esto Me hay aquí escuchando Y en un momento dado Pues vemos que Realmente a esto Eh Eh Su madre la había dejado Como vemos La madre de De ¿Cómo se llama? De Emma La había dejado ahí Y se había ido diciendo Volveré Por ti Tengo que hacer unas cosas Primeramente Pero te juro que volverá por ti Y bueno Eh Obviamente Como dice Emma Su madre la odia Sabe que la odia Pero que Le había prometido Que iba a volver a por ella Cuál esto me ha ido bastante Ya me empezaba a dar pena En el capítulo Ya empezaba duro Y claro Mikey al final Acaba de hacer reír A su hermana A Emma La acaba haciendo reír Y lo logra la verdad Se ve un poco más feliz A Emma Poco a poco Viviendo la vida ahí En la familia De Mikey Y pues Vamos a más Pues al presente En el cual vemos que Irui Le acaba Diciendo a Mikey De que quiere Que Takamichi Este en la En la Black Dragon Que sea el líder De la Que sea el onceavo líder En lo cual Pues obviamente Acaba diciendo Mikey Que no Que lo ha descubierto Que no sé qué No sé cuánto Solo lo dejará Si él Si 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 él quiere Insiste Nada más Pero bueno Que Mikey está un poco celoso De que obviamente El potencial de Takamichi Pues lo quiere Ahora Inui Pero bueno Que el caso Que ahí Esta parte Se empieza a animar Un poquito Y tal Nada mal Luego vemos Que está Obviamente Se hace la reunión En la cual Acaba diciendo Takamichi Que mucho Se había traicionado Que le habían reventado Y claro Luego por la noche Se une con Draken Y el resto Y que van ahí Tal día Que justo falta un día Para el aniversario De la Black Dragon En la cual Nos van a atacar A la Toman Pues bueno Nuestro Nuestro Toman está ahí Aparece justo Hakai Acaba diciendo De que De que no puedo jugar limpio Porque básicamente A Smile Y a Mitsuya La han reventado Con palos Que es que esto Es lo que me va a joder También una parte Que justo me va a acordar Pero me va a rejoder Que han reventado Palos con la moto Y Y Y les han dejado En coma En coma En el hospital Y claro Está ahí Su otro hermano también Su gemelo está ahí Preocupados Mientras Obviamente Hakai Dando a entender De que No pueden jugar limpio Tienen que jugar al sucio Porque Jensen juega al sucio Y Y si juegan al sucio Pues Nosotros también lo haremos A lo cual Pues justo aparece Peyton Y acaba diciendo De que Pachins Le metió en la cárcel Por usar un arma Y luego Nos enfrentó Con Mikey No quiso pelear Porque obviamente Vio con el arma Así que por una vez Pues eso sigue aquí Y quiere ahí Demostrarle A todo Mikey De que va a ir limpio Y obviamente Todos van a ir limpios Lo cual pues obviamente Mikey Le mira Le dice Hakai Mira a Mikey Como está No está sonriendo Mikey obviamente No quiere jugar al sucio Mikey quiere jugar A pelea limpia No quiere jugar A pelea sucia A menos que su grupo Pelee limpio Y obviamente Acaba aceptando Hakai Más o menos Acaba aceptando Porque le acaba Diciendo Aquí a Hakai De que se vaya al hospital Y que cuide A Smile Y de Mitsuya Porque obviamente Estos son capaces De que se levantan Y se van a ir Por la venganza Y obviamente Hakai Tiene que detenerlos Que los detenga Así que Eso Lo acaba Haciendo eso Luego el resto Pues se va a preparar Llega el día siguiente Al día siguiente Pues vemos que Takemichi Y Inui Van a la tumba Del hermano de De Mikey A lo cual Justo llega Isana Isana acaba hablando Porque obviamente Dice que Michi quien es este Es Isana Acaba Isana apareciendo Y le acaba diciendo Que que hace aquí Que no se que Inui A lo cual Inui le quiere Reventar Isana Y hasta que Michi empieza a acabar Poco a poco Hasta que justo Llega Mikey Con Emma Empieza a hablar Mikey Dice que se lleve A Emma Y que Ellos van a hablar Aquí entre ellos Empiezan a hablar No se que Mientras Emma Acaba diciendo Ese es mi hermano Verdad El que no le he visto Tanto tiempo Y tal Y dice Porque los hermanos Se pelearán Así de esta manera Son hermanos Porque se pelean Los dos Por una tonta batalla Y claro De repente Nos enfocamos En la escena Del maldito Que Isaki Poniéndose En el casco De la moto Y con un bate Y está El No creo que se llamaba El otro pago Bueno Con el que El Hanma Hanma Estaba con Hanma Y dice Que raro Que no te suenan las manos Bueno Sigue hablando Emma Y tal Con Takemichi Diciendo que eso Que no lo entenderá Porque se pelean Si antes se iban bien Que no se que Que no se cuanto La cara Diciendo al final Bueno Están hablando Normal Tranquilamente O sea Temas Normales Ahí Entre ellos dos Que le gustaría Que ojalá Se basen bien Y que Tuvieses Tus dos hermanos Juntos Ahí Normal Tranquilamente Y justo En ese momento Dice Emma Voy a comprar Una bebida Lo cual Takemichi Dice Vale Venga Va Va a comprar Bebida Las tiene Emma Y de repente Escucha la moto Aquí lo que Claro Aquí de repente Le toca Takemichi Dice Pero por qué Mikey en el futuro Se vuelve malo Si supuestamente Esto se va bien Y tal Pero por qué Mikey acaba Como el malo Si tenía el apoyo De Emma Porque obviamente Acaba diciendo Que Mikey Es un niño pequeño Todavía Incluso con su manta Así como si fuera Un bebé Y que se guarda Todos sus sentimientos Nunca los suelta Y que eso Claro Dice Pero si está aquí Emma Y le cuida Y le cuida Y le cuida a Mikey Porque en el futuro Mikey Se vuelve malo Y dice Que ha sufrido Subía así Un sufrimiento Pues Claro Dice Pero de verdad Estaba Emma Ahí A lo cual Aquí A Takemichi Empeza a decir Hasta que Claro Justo llega la moto Con el Kisaki Y de repente Coge el bate Se acerca Nos da cuenta El mismo Takemichi Dice Kisaki Lo cual Evitan a Takemichi Lo esquivan Y va por Emma Y le pega un batazo A Emma Que le acaba Reventando La parte Superior De la cabeza Y se cae al suelo Y está sangrando A lo cual Kisaki dice Ya está Nos vamos Dice Ya está No puedes hacer nada Takemichi A lo cual Se va Y claro Se queda Impact O sea Takemichi Se está flipando Aquí lo que Ha criticado La gente Diciendo Se echa Para atrás No se echa Para atrás Es que en verdad Le esquiva Y le da A Emma Porque obviamente Esa era la misión De Kisaki Y lo que le había Consentido Y claro Que se muestran las escenas De que De que Kisana Está Le está Diendo El otro amigo De Takemichi Y el otro El pelado Y le acaba diciendo De que De verdad Queda de esto No sé qué Es el amigo Kisaki Y dice Le dice Tenemos que hacerlo Para Y después Para él mismo Se dice Para La toman Que yo quiero Tener Y que Él va a cuidar De Y que Kisana Va a cuidar De Mikey Le va a dar Su cuidado De su apoyo Emma no responde Está flipando Takemichi Se acerca Y dice Emma 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 Aparece Mike Ahí E Kisana Se va Sabe lo que Ha pasado Se va Y Mikey Diciendo Emma Emma La acaba cargando Y obviamente Que Michi Va a llamar Al hospital Y dice Mikey No La llevo aquí Ponla aquí La voy a ir A propio al hospital La carga Y van yendo Y claro Le dice Emma Empece a hablar Emma Mikey Le dice Le dice Dile a Draken De que De que Le amo De que le amo Y dice Mikey No hace falta Que me lo digas Ni que me encargas Nada Lo vas a decir Todo mismo Tranquila Dice Dice Tranquila Y tal Y esto Empieza a hablar Pues a vez Me dice Takemichi Y dice Cuida De Mikey Claro Le estaba agarrando Todo esto Emma Me está hablando Poquito a poco Menos Le está agarrando A Mikey Y de repente Le deja agarrar La espalda Y dice Mikey A Takemichi Takemichi Ponle Mi chaqueta A Emma Tiene frío Atrás Takemichi está llorando Yo estaba llorando Mikey Está aguantándose las lágrimas Pero Quería llorar Mikey Y le acaba contando Diciendo Mira A Emma Esto me dijo Da que No te lo contase nunca Pero Obviamente Él también te ama El amor es mutuo Entre los dos Y que Quiero Mi objetivo Es verte casarte Que te cases Y que estés con él Y que cuando vaya a visitaros Cuando sea mayor Al bebé Que Tenga sus bebés Y que Te enfades conmigo Porque ya despertó al bebé Y que estemos todos ahí reunidos En familia Divirtiéndonos Y que me des un golpe Y todo Y Y nos llevamos todos juntos Ahí en familia Esto Me está dando mucha pena Y le dije Que no me jodas Me está diciendo No me jodas A lo cual Diciendo Así que Ese es mi deseo Para Mi deseo Que quiero que se cumpla Emma Es que No No Estaba aguantando Es que Me estaba Es que No podía Me estaba Estaba muy Muy mal Muy mal Mikey estaba aquí Es que No sé Como no aguanto No llorar aquí Mikey Pero yo estaba llorando Con igual que Takemichi Y claro Acaba el capítulo Y en el ending En vez En el Same my name De siempre Pero aquí Cambian Algunas imágenes En las cuales Vemos aquí Al principio Sale a Emma Como una especie De limbo En negro Así Como en un limbo Y vemos Que está ahí Mirando Emma De repente De repente Se pone El ending Normal Y tal También Vamos a Amitar Como imágenes De Emma Hasta el final Vemos todo De Emma 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 Imágenes De cuando era pequeña Con su hermano Con Con todo Con todo Hasta las escenas Finales Todo O sea Desde cuando Tenía la coleta Cuando se casi Ya se acuesta Con Takemichi Con todo eso Cuando se lleva Muy bien Con Hina Y todo Es que Yo dije Joder Dije Joder Hasta el final Incluso La última escena Antes de que Queda Bombada Emma También sale Ahí Dije No me jodas No me hagas Esto No hagas Esto No hagas Esto Y ahí Acaba El niño Dije No Es que Es que Es el cabrón Es el hijo De la Grandísimo Y así Acaba el capítulo Dije No me lo puedo Creer Dije No me lo puedo Creer Dije No me lo puedo Creer Me pudo Me pudo El capítulo Este capítulo Me dio Peñísima Mucho Lo de Emma Y más A pobre Mikey Y era todo Cuadra Lo que Sentía Takemichi Y lo De lo que Le pasó A Mitsuya Y a Y a Smiley Era todo Cuadra Ahora mismo Joder Mitsuya También De puras Hostias En la cabeza De pan Dando al pobre Joder Capítulo Capítulo Número 43 Levantarse Contra A ver Imagino Rise A Volverse A levantar Imagino O Levantarse Contra Alguien También Significa Uno o De las Bueno Cuando Takemichi Va a visitar La tumba De La tumba De Sinchiro Con Inupi Se encuentra Con Isana Maiki Y Emma Sin embargo Emma Es golpeada Por un bate Por Kisaki Que de hecho Lo acaba diciendo En verdad Me olvidé Esto Que le dice Cuando llega Ata Maiki Le dice Que ha pasado Ha sido Kisaki Le dice Con el bate Vale Que de repente Se precipita Hacia ella En una moto Y de camino Al hospital Muere En la espalda De Maiki O sea Que aquí Te dice Muere Es que no te dice Que se queda Inconsciente Ni está Muere Ya está Obviamente Deante Deca ha muerto Pero Coño Bomea algo Para que Una pequeña esperanza Muere En la espalda De Maiki Takemichi Que no puede hacer Nada Mientras observa Como se desarrollaba Toda la historia Ante sus ojos Se dio cuenta Que la muerte De Emma Era la razón Del descenso De Maiki Eishun Eishana Hacia la oscuridad Y así Hacia la locura Que también Puede ser Pero no pudo Retractarse Draken Se para Afrente a Emma Quien ya hace La habitación Del hospital Joder No me jodas Tío No me jodas Tío Al menos Tío Hay esa esperanza De que todavía Sigue viva O que está en coma De la hostia Que le va a pegar El puto Gisaki Loco De verdad Gisaki Vale Que ya los pasa Todo Es que ya Draken Ya se le noto En la cara Es que no me jodas Tío Ya veo la cara De la que Mike Que está En la mierda Pero en la mierda Puro amigo Es que en la cara Lo dice todo Takemichi Está flipando Obviamente Ya le ha conectado Todavía malas cosas Ahora conecta Todo lo que Eso está sucediendo Todo lo que va a pasar En el futuro Todo lo que concuerda Ahora Emma está No está tan Vale Ya ha llegado un momento Y me hubiese Asustado Si la manta Hubiese llegado aquí Todavía es como Si estuviera en coma O al menos Antes de que Parece que está en coma Por favor Que sea así Que no me digan Que ha muerto Por Dios Que no me digan Que ha muerto Emma Es que ya Jode a Mike Y ya Con todo Ya Takemichi llorando Porque No puede hacer nada Otra vez Para evitar Los putos Kisakis Que es un hijo De puto Kisakis Que es un cabronazo Maten a Kisaki Tenía razón Tenía razón Chifuyu Tenía razón Creo que fue Chifuyu Hay que matar A A Kisaki Por Dios Y obviamente También está Hina aquí También está Llorando A la pobre Joder Esto Kisaki Lo va a pagar Caro Pero lo va a pagar Caro Con la vida Tiene que pagar Lo Kisaki Esto Con la vida Lo tiene que pagar Con la vida Kisaki Ahora mismo Esto Vale Pues veremos Que va a estar El capítulo Para el martes Pero Ya vemos Que va a ser De rabia Y de Tristeza pura Y dura El capítulo Poco más que decir Yo aquí lo dejo Venganos de palabra El capítulo del martes Pero ya digo yo Que va a ser triste Porque si esto Está siendo triste No me voy a imaginar El martes Y nos vemos Vale Hasta la próxima See my name I know you must have you Take my hand I'll show me the future